Música 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 Dios me los bendiga hermanos una vez más Gracias al Señor por esta oportunidad En esta tarde voy a pasarle a mi hermano El lugar que va a ministrar su palabra En esta tarde hermano Gócense hermanos Y a dar lo que es suyo Y si no por lo demás de que lo vio Es palabra de Dios Gloria a Jesús Hermanos que el Señor le bendiga en esta preciosa parte Amén Todavía tenemos gozo Puede tomar asiento sin dejar de lavar al Señor Porque nuestro Dios Es bueno y para siempre su misericordia Hermano dijo El gran siervo del Señor Jacob El patriarca Génesis 28 17 Él tuvo Un encuentro terrible con Dios En Betel Y la Biblia dice que Había una escalera que conectaba el cielo con la tierra Y habló Dios Con Jacob mientras él dormía Y puso una piedra por cabecera Y cuando él despierta dijo Cuán terrible era este lugar Y yo no lo sabía Y él hace una declaración Esta es casa de Dios Y puerta del cielo Mire que terrible Jacob no dijo Esta es mi casa Y este lugar es casa de Dios Y puerta del cielo No es su casa Así que le pido por favor Que saque el chicle de su boca Lo ponga por ahí Mientras estamos en la casa del Señor Saca el chicle de su boca Sáquelo por favor Recuerde Esta no es su casa Jacob dijo Esta es casa de Dios No la mía Casa de Dios Puerta del cielo Un portal que conecta el cielo con la tierra Es la casa del Señor Por favor Primero libro de Samuel Capítulo 15 Verso 23 en adelante Todos lo tenemos mis hermanos ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer esta poderosa palabra Bajo la dirección del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y todos decimos Amén Porque como pecado de adivinación Es la rebelión Y como ídolos e idolatría La obstinación Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado Para que no seas rey O sea, pastor de Israel Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová Y tus palabras Porque temí a quién Al pueblo o a Dios A la iglesia que gobernaba El pastor Saúl Le tuve miedo al pueblo Y consentí la voz de mi iglesia De mi pueblo Y hice lo que ellos me pedían pues Perdona pues ahora mi pecado Vuelve conmigo para que adore a Jehová Y Samuel respondió a Saúl No volveré contigo Porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado Para que no seas pastor sobre Israel Y volviendo a Samuel para irse Él se hació de la punta de su manto Y este se rascó Entonces Samuel le dijo Jehová ha rascado hoy De ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo Mejor que tú Además Que es la gloria de Israel No mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepienta Y él dijo Yo he pecado Pero te ruego que me honres Delante de los ancianos de mi pueblo Y delante de Israel Y vuelvas conmigo Para que adore a Jehová tu Dios Y volvió Samuel tras Saúl Y adoró Saúl a Jehová Después dijo Samuel Traerme A Agag Rey de Amarefo Y Agag vino a él alegremente Y dijo Agag ciertamente Ya pasó la amargura De la muerte Pero Samuel dijo Como tu espada Dejó A las mujeres Sin hijos Así tu madre Será sin hijos Entre las mujeres Entonces Samuel Cortó en pedazos A Agag Delante de Jehová En Gilgal Puede tomar asiento Sin dejar de lavar a Dios En esta noche Que misericordia La del profeta Samuel Verdad Que misericordia Que amor El de Samuel Agaró a Agag Rey de Amarefo Tomó la espada Y lo degolló Lo desoyó Lo hizo añicos Lo hizo pedazos Lo partió Con su espada Bendito sea El nombre del Señor Por eso el tema De esta noche O de esta tarde Quiero ponerle Este tema hermano Recibriéndome Al último texto Que hemos leído Un profeta Sacatripas Ese es el tema De esta noche De esta tarde Un profeta Sacatripas Aleluya Porque los profetistas De hoy Mucho amor Aleluya Mucha bendición Como Joel Optin Y Joyce Mayer Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Pero los profetas Del antaño Los profetas Del ayer Los apóstoles Del Señor Los verdaderos No los falsantes De hoy Los verdaderos apóstoles Traían una palabra Que le revolvía El estómago A cualquiera Traían una palabra Que no cualquiera La podía soportar Que la gente Rechinaba los dientes Por eso El primer diácono De la iglesia primitiva Llamado Esteban Cuando él predicaba Cuando el hermano Amado Anunciaba La buena nueva Diciendo Los fariseos Los saduceos El nombre Resinaba los dientes Y no soportaban Se nos paró Los oídos No soportaban Aquella palabra Renta Poderosa Hermano Sin levadura Sin mixtura Aquella palabra Partía Hermano Toda clase De pecado Y aquella gente No la soportaba Se sacudía Y decía No queremos Escucharlo Entonces Los sacaron Los apedrearon Y los mataron Pero Esteban dijo Al final Ve el cielo abierto Y al nivel De la hembra Amalema Se jaraya Sentado La diestra De mi padre Aleluya Porque el verdadero Sierve del Señor Proverbio 23 23 dice Compra la verdad Y no la vendas El verdadero Sierve de Dios No vende la palabra No mercadea Con el mensaje La predica Tal y como ella Está escrita Por amor a Dios Y amor a las almas Aleluya Hermano Sanado En mi pueblo Yo tengo Hermano amado 18 años De residir en Estados Unidos En San Francisco California Pero en mi pueblo natal En Honduras En mi pueblito Donde nací Una mujer vino Y le echó veneno A las aguas Hermano Que corrían A un centro O un estanque De agua Donde se alimentaba Todo el pueblo Donde yo vivía Esta mujer vino Y le echó veneno Aquella agua Gracias al Señor Mi hermano Que rápido Cuando la gente Se dio cuenta Y empezaron A purificar Las aguas Le empezaron A echar color Y toda clase De cosas Para que el agua Fuese purificada Sabes que mi hermano El evangelio De Cristo Hoy Lo han diluido Lo han contaminado El evangelio De Jesús Hoy lo han pervertido Hoy están predicando Un evangelio Diferente Están anunciando Un Jesús Diferente Se están metiendo Dentro de la iglesia Algo raro Que está matando A la iglesia De Jesucristo Ya no se habla Aquel mensaje Que se predicaran 10 mil años atrás Que sin santidad Nadie verá el Señor Y era necesario Estar preparado Para la bendición De Jesucristo Ya no se predica Ya no se anuncia Ahora se predica Cómo ser Te millonario Cómo volverte Bucco Cómo ser Un hombre próspero En esta tierra Pero ya no se habla Del verdadero mensaje De la palabra De Dios Alguien tiene que Venir a despertar A la iglesia Alguien tiene que Levantarse Hermano La Biblia dice Desde el tiempo Del profeta Malaquías Cuando se termina El libro de Malaquías Pasan 400 Largos años De silencio Hasta que aparece Nuevamente Juan Bautista En estos 400 años Dios ya no hablaba El mensaje No se predicaba La gente estaba rebelde Porque sin palabra El pueblo Se desenfrena Hermano En ese tiempo Nacieron los saluceos Los celotes Y los forseos Un montón De doctrinas raras Y aquel pueblo Y aquel pueblo Se alimentaba De aquella palabra Rancia De aquella palabra Podrida De aquella palabra Que no servía Pero de repente Aparece El grande autista Después de 400 años Y como aquella gente Estaba acostumbrada A escuchar Un mensaje Errado Falso Me rio Es que está el abérico Muerto Un mensaje De mentiras Cuando apareció Juan Bautista Señalando Pecado Y diciendo Porque huyen De la ira Venidera La gente Le asustó Y dijo Wow Que clase de mensaje Es este Que hemos dejado De escucharnos Es que Juan Venía de Dios Juan venía De la presencia Del Señor Para purificar A un pueblo Que estaba Contaminado Aleluya Alguien tiene que decir De la verdad A la gente Alguien tiene que Predicar la verdad De Dios En la presencia Alguien tiene que decir Al pueblo Que Jesucristo Nos ama Y nos quiere Separados Para él Hay un Dios Sobreso Ese hermano Cuando usted Estaba de novio Con su esposa Le escribía Carta Y su novia Se Hermano Se volvía loca Cuando leía Sus cartas Hermano amado Nosotros tenemos A un novio Llamado Jesucristo Y ese novio Nos dejó 66 cartas A la novia Para que las lea Este novio Nos habla suave Nos habla de amor Y nos habla Bastante fuerte Ese novio Es celoso Y a él No le gusta Que el mundo Le toque a usted Como la iglesia De Cristo Dice que celoso Es nuestro Dios Tenemos tres enemigos En el planeta tierra El diablo El mundo El mundo Y la carne Tres pretendientes Que pretendan A la iglesia Mientras la iglesia Lleva dos mil años En la tierra Hermanos Estos tres enemigos La han querido En manos La han querido Destruir Pero no Ha podido Y hasta el día De hoy Hay un pequeño Remanente Que se guarda Aunque el mundo Se ha metido Dentro De la iglesia Siempre hay Un remanente Que se guarda Y dice Papá Yo te estoy esperando Yo te estoy guardando Para ti Y no me quiero Seguir contaminando En medio de este mundo Un profeta Saca tripas Eso es lo que necesitamos hoy Para mí Sería fácil Decirle Hermana Dice el señor Que vas a recibir Tres casas Dentro de un mes Mentira Va a estar esperando No las va a recibir Mentira Pero si le puedo Profetizar Por la palabra escrita Que dice Que hay una morada Para ella en el cielo Y que tiene que luchar Por ella Aleluya Tiene que pelear Por tu salvación Tiene que luchar Por tu salvación Quieres entrar Al reino De los cielos Pelea No seas cobarde Pelea 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 Esta es una lucha Infernal Que tenemos Con las huestes De maldad Pelea Por tu salvación No nos quedemos En el día Del rapto De la iglesia Aleluya Ahora hermano Donde quiera que vamos Predicamos este tipo De mensajes Como nos dicen Hoy nos dicen A nosotros Que somos predicadores Sin amor Nos dicen Que no conocemos La hermenéutica Y que no conocemos La homilética Bendito sea el nombre Del Señor Rápidamente sacan Los únicos textos Que saben Y los sacan De contexto Porque no Conocen La palabra Del Señor Nos dicen No juzguéis Para que no seas juzgado Saca primero La briga De tu ojo No toques Al ungido De Jehová Dios No te llamó Para juzgar Hermano Mejor Ora por ellos Toda esta clase De comentario Hermano Nos hacen Y nos señalan Solo porque Predicamos La verdad Bendito sea el nombre Del Señor Pero al ver Todo este tipo De comentarios Me doy cuenta Que los que no conocen Hermenéutica Hermanos Son ellos Los que no conocen Homilética Son ellos Los que no conocen El amor Son ellos Porque el que te ama Verdaderamente Te va a venir A decir La verdad El verdadero amor No oculta La verdad Que tu sabes Si yo te amo Te voy a decir La verdad Papi Usted ama a su hijo Lo corrige Con el cincho Porque lo ama No es que lo odia Lo ama Si yo le amo Como predicador Te voy a decir La verdad Tus ofrendas No me interesan Tu alma Me interesa Tu salvación Me interesa Me interesa Que estés preparado Para el día Del rap De la iglesia Eso es lo más importante El alma Que tenemos Dentro de nosotros Aleluya Dios es bueno Dios es bueno Dios le dio Un mandato Al pastor Saúl Saúl Era el pastor O el rey De Israel Hay tres tipos De llamados Tres tipos De llamados El verdadero llamado El que Dios te hace Cuando Dios te pone Al ministerio Y el segundo llamado Cuando los hombres Te ponen Como lo hicieron Con Saúl Y el tercer llamado El que se pone A sí mismo Como Absalón El verdadero Solamente hay uno Cuando Dios te pone Yo le digo a la gente El instituto Y la universidad A usted no le da El ministerio Cuando usted sale De una universidad bíblica Y sale a pastorear Eso no se lo dio a Dios Hermano Dios No No va a hacer eso Por eso están cayendo Muchos pastores Porque Dios No los ha llamado Ellos se van Se han puesto O hay quien los puso Pero cuando Dios Te llama Te respalda Cuando Dios Te llama Mi hermano Se ven los fritos En tu iglesia En tus amados Por eso es mejor Que Dios me ponga Y me ponerme A mi mismo Saúl Mi hermano Saúl Dios le dio una orden Dios le dijo Ve a Amalek Y destruye todo Lo que hay dentro De Amalek Porque Dios Hizo todo esto Hermano Hay muchas preguntas Aquí Como que Dios Un Dios de amor Y de misericordia Le va a meter a usted Las manos al fuego Si nosotros Como padres Dice la gente No somos capaces De meterle las manos Al fuego A nuestros hijos Como que Dios Va a mandar a matar A hijos Recién nacimos A niños que maman pecho Todavía Pues Dios le dijo Al rey Saúl Ve a Amalek Y destruye Mata Todo lo que hay dentro Pueden oír animales Viejos Jovencitos Niños de pecho Mata Mata Saúl Hermano Amado Nos preguntamos Por qué Dios Hizo este Mandato Al rey Saúl Que era lo que había En Amalek Que era lo que había Dentro de ahí Que Dios le dijo A Saúl Quiero que Destruyas Todo lo que hay Dentro De ese pueblo Que había ahí Amalek Era un pueblo De brujos Cuando usted va A la historia Amalek Era un pueblo De hechiceros De satanistas De gente sanguinaria Desde el más pequeño Hasta el más viejo Estaban consagrados A Satanás Todo lo que había Ahí hermano Era puro satanismo Amalek Representa Todo espíritu Y mundo Amalek Siempre se levanta Contra la misma Voluntad de Dios Y Dios le da Una orden A este pastor Llamado Saúl Y le dice Levántate Ve y destruye A todo lo que hay Dentro de Amalek La razón Era porque Dios Conoce el futuro Dios conoce Hermano El más allá Los días por venir Usted no conoce nada Usted solamente Conoce Que ahora son bonita Pero no conoce El día de mañana Quien conoce El día de mañana Es nuestro Dios Por eso Había una razón Con la cual Dios Le está diciendo Seguir Ve y mata Destruye Todo lo que hay Dentro de ese pueblo Destruyelo La razón era Porque Dios Miraba el futuro Y miró Dios que Amalek Se iba a levantar Contra el pueblo judío Y lo iba a tratar De destruir Y lo iba a tratar De ensuciar De matar Bendito sea el nombre Del Señor Pero Dios Habla a tiempo Y fuera de tiempo Dios cree De que mi venida A Texas Es una venida Profética Que estaba Hermano En el corazón De Dios Dios me envió Aquí por casualidad Es un propósito Sabe una cosa De las que vi Yo de aquí adentro Hay sinceridad Dentro de ustedes Puedo ver Sinceridad En sus corazones Como adoran Puedo verlo Yo sé que No he venido Por casualidad A este lugar Dios me ha traído Me llamaron Ahora en la mañana Mi papá Se está muriendo En Honduras Tiene tres horas Para morir Yo creo que ya Le quedan dos Aleluya Para morir Ya está en las últimas Pero yo le dije Mamá Mami ¿Sabes qué? Papi Va para un lugar mejor Desde pequeño Nos instruyó En los caminos Del Señor Hermano Y no me preocupo tanto Yo sé para dónde Él va Va hermano Para allá Con el brazo De Jesucristo Allá le está esperando El Señor Pablo decía Para mí el vivir es triste Pero si muere Me he ganancias Ya no le tenemos miedo A la muerte Ayer hablamos de eso El pastor joven Habló de eso El día de hoy Y él Lamentablemente Para el cuerpo humano Para mi vida hermano Para mis emociones humanas Hermano Me siento triste Sí Pero sé mi hermano Que papi Va para un lugar mejor Me decía el pastor No seré en Honduras No Dios me tiene aquí trabajando Le digo a Jesús A María En los negocios De papi Me conviene estar Que los muertos Se entienden a sus muertos Pero yo estoy aquí Con nativos Que quieren recibir Palabra Que quieren recibir Del Espíritu Santo Bendito es el nombre Del Espíritu Santo No le cuestiones Cuando Dios te dé una orden Oh mejor O mejor obedecele No le cuestiones Ni le preguntes Papi Pero porque Papá Yo no entiendo No Es que a Dios No hay que entenderlo A él Hay que aceptarlo Tal Y como él es Porque tu mente finita Jamás entenderá La mente de Dios Que es una mente infinita Él conoce ¿Por qué te está dando Esa es De obedecele O obedecele No le cuestiones Solamente O obedecele El pastor Saúl En el verso 5 Dice que se fue a Mare Pero no hizo lo que Jehová Le ordenó El verso 8 Dice que Saúl perdonó a Agaf Y a lo mejor de las ovejas Dios ya le había dado una orden Y vino palabra de Jehová En el verso 11 Al profeta Samuel El predicador de Jehová Le vino palabra de Jehová fresca Y le dijo Jehová a Samuel Me pesa haber puesto a Saúl Por pastor de Israel Pues no ha obedecido A mis palabras Hermano Es mejor Obedecer a Dios Porque si no le obedeces Te encontrarás con problemas Con él Yo prefiero encontrarme bien con él Y no hermano Bien Hermano con el hombre Bendito sea el nombre del Señor Pero Saúl Desavereció La palabra de Jehová ¿Por qué pasó esto Mi hermano? Porque el pastor Saúl Quise tener Más misericordia Que Dios Esa fuera La verdadera razón Dios es misericordia Y a veces nosotros Queremos hacer más misericordia Que Dios Nosotros queremos hacer más misericordia Que Dios Cuando tiene que mostrar el amor Hay que mostrarlo Pero cuando tiene que mostrar La actualidad de Dios Tenemos que mostrar La actualidad de Dios Eso no significa Que no tenga misericordia Lo que pasa Que tiene el cerebro de Dios Metido dentro de su corazón Y Dios ha depositado Una actualidad La cual no puede ser Traspasada En ese ministerio Dios quiere Quisimos la actualidad Que él nos ha dado Pero Saúl Quise tener Más misericordia Que Dios Aleluya 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 ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe por qué Las iglesias Están llenas hoy? ¿Sabe por qué Joel Austin Tiene un templo lleno? ¿Sabe por qué Joyce Meyer Tiene un templo lleno? ¿Sabe por qué Estos perversos Mi hermano Satánicos Tienen templos llenos De gente Hermanos Porque no predican La verdad de Dios No predican un mensaje Tal y como La tuya le manda Esa gente Está perdida Esa gente Está extraviada Y muchos lo siguen Gloria Gloria a tu nombre Señor Hoy hay pastores Diciendo Yo no predico así ¿Sabe por qué? Porque se me van De la iglesia Cuando Dios te llama Las ovejas Te entran por ahí Te entran por ahí Y tu trabajo Es adoctrinar al pueblo Tu trabajo Es enseñarle al pueblo Lo que es de Dios Y lo que es del mundo Bendito sea el nombre De el Señor Pero no hay hermanos Que tolerar el pecado Si hay quien viene A tu turno En vermicación Hay que decir Tienes que cambiar Tu forma de vida Aquí no vas a venir A meter tu vermicación Hay que cambiar Para Dios Hay que ser diferente Para Dios Pero hoy los pastores Dicen Yo no predico así Porque la gente Se me va a ir Y si se me va la gente Se me ve el dinero La segunda cosa Que dicen los pastores Los evangelistas Y maestros Y ministros de hoy No podemos golpear A la gente Están equivocados Hermanos Cuando decimos Dicen Que nosotros No tenemos amor No le tenemos amor Si Pero al pecado Yo no le tengo amor Al pecado Por eso le golpeo Con la palabra de Jehová Porque la palabra Golpea El pecado No las almas A las almas Le dice Que así Tenemos de actuar Para ser salvos A las almas Dios les habla Con el amor Que tiene en su palabra Pero el pecado Dice que Dios Odia el pecado Nosotros golpeamos El pecado Si yo vengo aquí Y le predico así Es porque le amo En verdad Aleluya No podemos golpear A la gente Aquí estuvo El error Del pastor Saúl El primer libro De Samuel Capítulo 15 Verso 24 Entonces Saúl Dijo a Samuel Yo he pecado Y he quebrantado El mandamiento De Jehová Porque le tuve miedo A mi pueblo Aleluya ¿Usted sabe lo que es eso? Que un pastor Ya no predique Lo que Dios le dice ¿Usted sabe lo que es eso? Que un pastor Predique Lo que el pueblo Quiere escuchar Aleluya Se perdió la visión Se perdió De el llamado Voy a predicar Lo que aquel Quiere escuchar Lo que aquella Quiere escuchar Lo que el pueblo Quiere Entonces el pastor Saúl Dice que Le tuvo miedo Al pueblo Y dice que Se perdió A lo que el pueblo Le estamos pidiendo Quisiera Hermano No es posible Si ahora El pueblo Gobierno El pastor Por eso Las siete cartas Que Dios envió A las iglesias Hermano Del Asia menor En Apocalipsis 1 2 y 3 La Biblia dice Que Dios Se las envía Al pastor No a la iglesia Escribe Al ángel De la iglesia No a la iglesia Al ángel De la iglesia Al pastor De la iglesia El que Dios Puso ahí Porque Dios Le va a pedir cuenta A él Como pastor Si el pastor Se ciñó Los lomos Hermano Ahí no va a dejar Pasar el pecado Pero si el pastor Era flojo Aguado Hermano Alguien de que Consentía al pueblo Entonces el pecado Va a entrar Y esa iglesia Se va a volver Una iglesia tolerante Pero hay que volver A ese tiempo De ayer Donde los pastores No permitían pecar Dentro de sus iglesias Tenemos que Prodicar sin miedo Aunque se vayan Del fuego Hermano No le tenga miedo Al diablo La Biblia dice Que cuando Salva Mi hermano El Espíritu No estaba en él Salía a pelear Con Goliat Goliat No le hacía nada Solamente Era boca Pero Saúl Le tenía miedo Porque la presencia No estaba en él Pero cuando apareció David Dice que David Escuchó El Jévere Tú solamente Eres un bocón Que ve grande Pero más grande Que tú Es mi Dios Y cuando Dios Te llama Mi hermano Aunque seas pequeño Aunque no tengas letra Dios te respalda Y no hay gigante Que te pueda derribar Aleluya No podemos tener miedo Al pueblo No podemos estar Consintiendo el pecado De nadie Hoy Amalek es tipo De la carne Hoy Amalek es tipo Del mundo Y de la levadura Que entra dentro De la iglesia La levadura Galatas 5.9 Dice Que un poco De levadura Un poquito Que Amalek Dentre a la iglesia Amalek es el mundo La levadura es el mundo Un poquito De levadura Que adentra a la iglesia Leuda toda la masa De otras palabras Echa a perder Toda la iglesia Aunque cante cuarito Aunque hablen lenguas Y profetices Aunque llene Dios dice No eres mío San Mateo 7.21 Aunque haga milagros Dios dice No eres mío No depende De los milagros Que haga No depende De las lenguas Que hable No depende De lo que Dios diga O haga Depende De tu integridad Con tu señor Amalek es necesario Volver a la senda Antigua Al camino apostólico Al camino Los apóstoles de hoy Sumados verdaderos Que tenían tres requisitos Para ser apóstoles Haber caminado con Jesús Durante todo su ministerio Haber sido testigos De su baptismo Y testigos De su resurrección Ya no hay apóstoles Los apóstoles de ayer Es sano verdadero Aleluya Tenemos que volver A ese fundamento primitivo Aleluya Pero la iglesia Pero la iglesia No quiere escuchar Nada de eso La iglesia Está contaminada Dios le dijo Al rey Saúl Al pastor Saúl Destruya Amalek Bendito sea El nombre del señor Este Amalek Se ha estado metiendo Dentro de la iglesia La iglesia Se queda asombrada Cuando le predicamos Este tipo de mensajes Hemos ido a la iglesia Hemos ido a la iglesia Mi hermano Yo les digo A la iglesia A la iglesia Porque nuestra doctrina Está basada En este santo Y bendito libro No en lo que ellos Piensen Diga o quieran hacer Dentro de mi iglesia Esta es la regla De las reglas Este es el mandato Divino de Dios Si usted no se apega A la ley Y a los mandamientos Del señor Usted está caminando Por un camino Equivocado Errado Y yo le pregunto A la iglesia Porque hoy Todo se permite En la iglesia Todo es permitido Y hay que averiguar De donde viene eso Yo les digo A la iglesia A donde quiera Que vayamos Hoy Dime El 25 de diciembre Quien nació Jesús Otamuz El hijo de Sanirami Hoy le digo No vengo a complacerle A usted Cuando usted va a un restaurante Hay rocolas Y usted agarra una cora Le mete una cora Y pide lo que usted quiera Escuchá Aquí no hay rocolas Aquí no puede pedir Lo que usted quiera Es lo que Dios quiere Hablarle al pueblo ¿Quién nació El 25 de diciembre? Jesús ¿Quién dice? La iglesia primitiva Celebró la navidad ¿Sí o no? ¿Yes o no? No Hay que averiguar De donde viene ¿Quién es Tamuz? ¿Qué representa Tamuz? ¿Y qué representa Semiramis? Tamuz Representa al anticristo En el antiguo testamento Es una profecía Que se viene moviendo Desde el libro de Génesis Capítulo 3 Verso 14 En adelante El nacimiento del anticristo ¿Qué es lo que celebra La iglesia cristiana? El nacimiento del anticristo ¿De dónde viene el falso profeta? Viene del Vaticano ¿De dónde nació Hermano La navidad? Cuando usted va A la historia de la iglesia Se da cuenta Que el invento Fue del Vaticano De Roma ¿Eres un hombre Señor? Queremos parecernos al mundo Queremos parecernos al Vaticano de Roma Hay muchos de ustedes Yo nací en el evangelio Pero muchos de ustedes Salieron de ahí Del catolicismo ¿Qué está haciendo la iglesia? Hay un personaje que me dijo Yo pensé que había una diferencia Entre los católicos Me dijo Y los cristianos Si el nacimiento que estaba En mi parroquia También está en la iglesia cristiana Me dice ¿Será en tu iglesia? Le digo yo Pero en la iglesia verdadera de Cristo No existe eso Jesús no nació El 25 de diciembre Para que la iglesia Ponca esa basura En el altar De su revoque santo Alabanza a ti mi Cristo ¿Alguien tiene que decirle La verdad al pueblo? ¿De dónde vino? Vaya a la historia de Roma ¿De dónde viene el día de la madre? ¿No celebró Pedro? ¿O viene de Roma? Viene de Roma ¿De dónde viene el día del padre o del niño? ¿De Pedro o de Roma? Viene de Roma Hay dos días terribles En el calendario satánico El segundo día más terrible Para el satanismo Es el octubre 31 El día de Halloween Y hay iglesias que lo celebran Pero ese mes solamente es para despistar Hay un mes y un día Que es el vivo cumpleaños de Satanás Hermano Y la iglesia satánica lo celebra en grande Y es el 14 de febrero Donde está un angelito diabólico Con una flecha Hermano Estirándola Y cruzando corazones Cupido Ese es el día más terrible En el calendario satánico Lo que pasa es que los ministros de hoy No se dan cuenta Porque hermano Yo le decía ayer a la iglesia ¿A dónde han visto ayunos en la iglesia de hoy? Hay ayunos de 6 a 6 No los hay Hay vigilias Desde que se esconde el sol Hasta que se esconde el sol No las hay No hay Por eso el diablo se está metiendo La gente le tiene miedo a eso No hay ayuno No hay ayuno En cierto día Nos retiramos 7 días de ayuno Sin comer Ni un pedazo de comida Ni de fruta Hermano Encerrados en un lugar Con un hombre que nunca había ayunado Y era pastor Nunca había ayunado Ni el primer día Pudo aguantar Hoy mi niña De 6 años Se fue a las 6 de la mañana Para el templo Porque hay ayuno de niños En la iglesia Y van a terminar A las 4 de la tarde Y hoy Las iglesias de hoy Mi niña tiene 6 años De edad Pero la iglesia de hoy No quiere ayunar Mi hermano ¡Aleluya! 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 Una niña de 6 años No es posible La iglesia perdió su visión La iglesia ya no Por eso tenemos En mar Templo 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 Que volverá A los días de ayuno A los días de sometimiento A los días de búsqueda Ya nos está gustando esto ¿Verdad? Porque esta es la palabra De Jehová Mi hermanito Dios nos ha llamado A someternos a Él ¡Aleluya! ¡Gloria al hombre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando Dios me llamó Hermano Dios me llevó Un monte muy alto Y me dijo Vámonos para arriba Allá en la montaña Me dijo Predícale a toda esta gente Que está ahí Estaba la montaña En su falda Llena de gente Y yo les decía Que como en los días de Noé Sería la venida de Cristo Solo escucharon eso Y se fueron Me dijo el Señor La iglesia no va a querer Escuchar el mensaje Que yo pongo en tu boca Pero tú predica mi palabra Tú predica mi mensaje Porque la iglesia Está acostumbrada A que le estén engañando Y dando mentiras Pero es tiempo hermano De que usted despierta Del sueño La Biblia dice Despierta Que tú te duermes Y te alumbrará El Señor Jesucristo Debemos de despertar Debemos de volver A los tiempos primitivos Hermano La iglesia tiene que Quiere estar pasando De fiesta En fiesta No le toquen eso Y los pasteles Porque se ponen bravos No se los toquen No le toquen De ayuno oración No le toquen Su becerro de oro La Navidad Día de la Madre Padre No se los toquen Se ponen bravos Uy hermano Ni la mano No quieren dar allá afuera Ahora Vino el profeta Samuel Con la autoridad divina de Dios Porque el que te dio Hermano Palabra de Dios Te hablará Los que de Dios Te hablará Tenemos que purificar Nuestros templos Tenemos que limpiar Nuestras iglesias Vino el profeta Samuel Y le dijo a Saúl Te voy a enseñar Cómo que se destruye Al adversario Que Dios Que se levanta Contra nosotros Dice que agarró Al rey La malet Llamado Y con la espada Hermano Que tenía en su mano Lo regochó Lo destripó Y lo hizo pedazo Dios ha puesto Una espada En tus manos Para que la use Con toda la eternidad La Biblia dice Que las almas De nuestras milicias No son carnalos Si no poderosos Un día Para destrucción De fortaleza Es necesario Que usemos La palabra de Dios Mi hermano Para destruir Al enemigo Que se está metiendo Dentro de la iglesia ¿Cuál es el plan Del enemigo? El diablo sabe El diablo que conoce Un poco la palabra Sabe Que Dios no puede mentir Hebreos 12 12 14 Es la llave Para entrar al cielo Sin santidad Nadie verá al Señor Esa es la llave No es hablar lengua No es predicar Ni profetizar Hebreos 12 14 Es la llave Sin santidad Nadie verá al Señor Dice Romano 10 9 Que cuando confiesas A Jesús No como tu salvador Sino como tu Señor Entonces serás salvo Cuando veas Al mundo Al diablo Y a tu carne Que te señore Cuando el mundo No te da orden Cuando tu carne No te da orden Cuando el hermano Nada de este sistema Te da orden Sino que tú Te sometes Al Señor Y a tu Señor Y le dices Papá Ahora Tú eres mi Señor No obedezco A la regla De este mundo Sino a tus reglas Tú eres mi Señor Como Salvador Cualquiera lo tiene Pero como Señor No cualquiera lo recibe Porque ya no te mandas Tú solo Sino que Él Es el que te da Las órdenes De cómo debe De conducirte En la casa Del Señor En esta tarde Yo he venido Con mucho amor Aquí A predicarles Esta verdad Esta es la palabra Profética más clara Que tenemos La palabra de Dios A la cual Hacemos bien En estar atentos